No sé qué raro que me haya pasado, esto que me ría tanto. Yo creo que a lo mejor he estado un poco nervioso por conocerte a ti. No, pero en general, no sé si me hayan... Es que de las gitanas yo siempre escuchaba los rumores de que te pedían plata, así como que te leían la mano y de repente te lo ando. Es que es diferente, pues no hay que... Yo creo que no tiene un estereotipo de las gitanas, ese es el problema. Pero conoció al Nine, que es súper simpático, a la Fate. Fate, su palabra. Sí, muy amorosa ella, muy dulce. Sí, pero ¿tú estáis en el colegio? No, en realidad, mira, hace ya casi... Hace casi ya dos años que en realidad me meto al colegio y no lo termino. ¿Trabajáis en esto de maquillar? Eh, sí. ¿Y tenéis como estos clientes? Sí, es que sabéis que entre mis amigas se pasan todos los datos. Ah, ya, ya. Se pasan todos los datos y así yo me voy haciendo como una... Igual en Facebook tengo un álbum como de algunos trabajos de maquillaje, ¿cachai? Ya. Y como que la gente que me tiene ahí puede ver como sugerencias, peinado y todas esas cosas. Ya. Mira, tu familia no te hace problemas porque entre ustedes es como súper estricto terminar el colegio. Sí, en realidad sí tengo... Me ha traído harto drama en mi vida en general el colegio. Lo que pasa es que, mire, yo no he terminado el colegio porque me molesta... Me le molestaban mucho. Ya. Entonces, de repente, prefería no ir para evitarme tanto problema. Y te puedo hacer una pregunta, ¿por qué te molestaban? Me molestaban por ser gay. Me molestaban por ser gay.